Estoy con Nacho Luri, integrante de la tercera banda entrevistada en esta tercera edición de los Levis & Famous Music Awards. Se trata de 8Ball Negative y viene de Alicante. Hola, Nacho. Hola, ¿cómo estamos? Nacho, dime, ¿eres el único integrante de la banda? Soy el que ha hecho las canciones, el que ha ideado la banda y todo, pero luego tengo tres o cuatro personas que me ayudan. ¿Cuándo empezaste este proyecto? Imagino que tocarás desde antes. Con este proyecto es lo que te digo, llevo más o menos, creo que menos de un año. Me junté con varias composiciones y dije, bueno, pues voy a moverlas y prácticamente sin hacerla, pues ya me llaman de Radio 3, de un concurso aquí, un concurso allá, o sea que... por ahora parece que va bien la cosa, vamos a ver. Dime qué influencias tienes, qué música, qué grupos te gustan... Si escuchas los temas te puede decir, pues es más o menos pop rock y tal, pero creo que hay también matices de swing, de jazz, incluso de gossanova... No sé, yo creo que la música es muy amplia, yo creo que sin tú darte cuenta te vienen influencias de donde menos los eres. ¿Ya tienes fans? Algunos sí, algunos sí, algunos sí, no sé cuántos podré llevar, pero algunos sí. ¿Cómo llevas la promoción para que te voten? ¿Lo mueves a través de internet o...? Sí, también por el MySpace y por... sí, más o menos se lo digo a gente y gente que se lo diga a gente, ya sabes cómo funciona esto. ¿Qué le dirías a la gente que te está viendo, pues para que te vote? Simplemente que escucharan las canciones que hay en el concurso y que hay en MySpace y que si les gusta que voten.